El Papa Francisco declaró este jueves que Donald Trump no puede proclamarse cristiano por su promesa de construir muros contra los inmigrantes. El multimillonario estadounidense aspirante a la presidencia de Estados Unidos reaccionó a los pocos minutos, considerando el hecho de que un líder religioso cuestione la fe de alguien como vergonzoso. Además, el magnate que lidera las encuestas y viene de ganar las primarias en New Hampshire cuestionó la posición del sumo pontífice por ser política. A bordo de su vuelo de regreso al Vaticano, el Papa dijo a la prensa que no se inmiscuía en si votar o no por Trump, solo que considera que una persona que quiere construir muros y no puentes no es cristiana. Esta declaración se da un día después de que Francisco oficiara una misa en la frontera entre México y Estados Unidos, donde denunció la tragedia humana que sufren los migrantes que huyen de la violencia y la pobreza de sus países. Postura que crea disonancia con los planes de Trump, el cual prometió que de ser elegido presidente de Estados Unidos, va a construir un muro para sustituir la valla que separa a los dos países.